Hoy vamos a preparar unas ricas tortas ahogadas, son tradicionalmente de Jalisco o Guadalajara Jalisco y para esto vamos a necesitar, como yo ya tengo carnitas vamos a hacer unas tortas de estas vamos a poner chiles de árbol a cocinar, a cocerse y unos jitomates a cocer le quitamos el pellejito a los jitomates y vamos a molerlos con algunos de los chiles de árbol solamente unos cuantos para hacer una salsa que no esté tan picosa y otra salsa aparte con el resto de los chiles que va a ser más picosa aquí tengo un pedacito de cebolla, una cucharada de orégano, tres dientes de ajo una pizca de comino, una pizca de clavo y una cuarta de cucharadita de pimienta todo esto lo vamos a moler, es molido, perdón, es en polvo y lo vamos a moler con los jitomates para hacer nuestras dos salsas vamos a hacer el cortido de chile habanero y aquí son dos chiles habaneros picados y la mitad una cebolla morada en medias lunas, un poco de sal, el jugo de un limón también un poco de pimienta y vamos a dejar esto por una hora para que se curta agregamos un chorro de aceite puede ser de olivo o del regular orégano, media cucharadita y revolvemos bien ahora vamos a servir en el bolillo frijoles refritos las carnitas y vamos a bañar el bolillo con la salsa que no está tan picosa y con salsa de la que es picosa un poco y un poco encima del cortido esta es una tradición de Guadalajara Jalisco una tradición más mexicana